qué tal como siempre sean bienvenidos si amigos míos a un nuevo y tremendo tutorial en relación a los dispositivos a veces le estamos dando cobertura a los dispositivos iphone porque tengo un dispositivo ios que prácticamente no puedo removerle la cuenta del apple id está totalmente atascado con poder eliminar ese apple y de manera completamente eficiente y hay que destacar que esto únicamente utilizarlo con tus propios dispositivos no dispositivos de terceros no dispositivos de segunda mano no dispositivos que te encuentras en la calle únicamente con tus propios dispositivos pero cómo poder realizar esto como cuál es la mejor manera de poder eliminar la restricción del dato de ir y sin necesidad de introducir la contraseña así esta manera disfrutar de un iphone totalmente sin duda espectacular colocándole ya una boda por id así es que te tengo la mejor manera nos vamos a pasar directo con esta magnífica herramienta que es en un log esta es una magnífica y pionera herramienta que se encarga de eliminar toda clase de restricciones en los dispositivos iphone sin ninguna clase de dificultad y obviamente te destaca los tres sencillos pasos y si esta es una herramienta que contiene a su vez varias funciones indispensables así es que es importante a destacar esto y nos orientamos a primera instancia en la página inicial de imovie podemos dar acá en las soluciones podemos observar que tenemos acá el apartado desbloquear y reparar y bueno ya este es el apartado donde observamos todo en referencia a lo que es la herramienta pero bueno obviamente también como he destacado sin duda importante mencionar que todos los enlaces van a estar abajo en descripción cuando tengamos ya descargada la herramienta la vamos a instalar y bueno yo obviamente la voy a instalar pero bueno ya todo el procedimiento tal cual muy fácil muy sencillo y directamente vamos allá con la herramienta ok vamos allá porque ya tengo el programa abierto en un bloque el desbloqueador de contraseñas para iphone tiene diversas funciones de bloquear pantallas saltar mdm desbloquear el apple y bloqueo de activación un sinfín pero le vamos a dar en desbloquear apple id y después nos destaca que no se puede escuchar el apple id y descargar podcast porque se te ha olvidado lo que es la contraseña de apple id has olvidado la contraseña del apple id por eso no puedes comprar ni descargar ax no se puede cambiar al otro apple id porque si de igual manera se te ha olvidado y de esta manera como he destacado porque esto va dirigido únicamente a los usuarios que tengan esta problemática con sus propios dispositivos si hay que mencionar que sin preocuparte puedes realizar esta clase de restablecimiento de apple id para colocarle una nueva cuando le vamos a dar directamente y ya haber leído todo esto en empezar nos destaca la versión del dispositivo el tipo de producto es decir el tipo de dispositivo que es iphone 7 si buscas mi iphone que está activado obviamente te destaca que los dispositivos de ios 10.2 al 11.3 no van a perder ningún dato pero los que se iban a perder los datos van a ser por debajo del 10.2 y los dispositivos que son superiores al 11.4 van a perder todos los datos es la restricción que te pide después nos dice que verifiquemos y confirmamos el estado de solicitud y le podemos dar en continuar para que posteriormente elijamos el ahí lo que es el ips w la última versión de lo que es el firmware cuando no la descargue ya finalmente ya tenemos todo listo y vamos a compartir la pantalla del dispositivo ahora sí ya compartiendo la pantalla duplicando la pantalla ahí vamos a observar que entra en modo de f u y se comienza a eliminar el apple y de una manera rápida completamente sigilosa ya comienza el proceso donde esto se está realizando de una manera completamente sin duda eficiente así es que comienza a eliminar el apple y de proceso que va a demorar alrededor de unos 5 minutos escasos 10 minutos cuando mucho pero como he dicho hay que ser muy pacientes no desconectar para nada el dispositivo y finalmente cuando ya este proceso haya terminado hay que configurar todo el dispositivo para completar el proceso de lo que es lo que será denominado como el desbloqueo y finalmente seguir todos estos pasos que ya es pasarse directamente a lo que es el dispositivo para configurar región lo que es el idioma ahí no destaca que colocar todo para que esté funcionando de manera perfecta lo que es el dispositivo y mencionar que probablemente tengas ahí una pequeña una pequeña traba y es la cuestión de lo que es la cuenta de light lock aunque también esta función la posee la propia herramienta de lenny un log aunque hay que mencionar que bueno ya vamos a estar centrando en otro quizás tutorial pero prácticamente cuando lo estemos a robando lo cuando estamos escribiendo ahí es importante a destacar que esto esta clase de omisión como dicho también se puede liberar sin ninguna clase de dificultad aunque como destacado siempre con tu propio dispositivo pero como mencionado cuando tienes prácticamente todo puedes acceder a tu dispositivo sin ninguna clase de dificultad ya la bienvenida lo que es el dispositivo sin duda me parece eficiente lo que es la herramienta así es que esta herramienta de ni un log te permite ayudar en cualquier situación en cualquier momento que tengas alguna clase de dificultad que se te haya extraviado cualquiera de las credenciales el salto de bloqueo de la activación como he dicho también está fascinante porque omite esa pantalla de remover lo que es la activación de light lock aunque esto requiere un estado de jailbreak el cual debe de tenerlo en la versión correspondiente para que finalmente esto se realice sin ninguna clase de problemas con se realice modo de feo y mismo procedimiento donde ya tendrías de igual manera acceso al dispositivo así es que hay varios apartados y varias funciones interesantes con en un blog pero sin duda eliminar el idea porque toca turno en este vídeo ya se ha logrado de una manera completamente eficiente hasta aquí me despido nos veremos hasta la próxima bye bye y y y y y y y y y Gracias por ver el video.